Música Hablemos del Dutasteride Es un medicamento de tipo inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa Es un asasteroide sintético ¿Para qué sirve? Este medicamento se indica en la hiperplasia prostática benigna Como tratamiento de los síntomas en hombres con próstata agrandada Ayuda a mejorar la salida de la orina Reduce el riesgo de retención aguda urinaria Y reduce la probabilidad de cirugía de próstata para aliviar esta dolencia El medicamento no cura la enfermedad, pero reduce sus efectos Hace que la producción de hidrotestosterona disminuya Y esto ayuda a reducir el tamaño de la próstata y alivia los síntomas Se estudia como tratamiento de pérdida de cabello masculino Tratamiento de la alopecia areata Este fármaco bloquea las enzimas que el cuerpo necesita Para producir las hormonas sexuales masculinas Bloquea la formación de neurosteroides a partir de la progesterona Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Usted debe saber que puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de próstata de alto grado Durante el uso de este medicamento Tenga precaución Use preservativo en sus relaciones sexuales Ya que este medicamento estará presente en el semen Y puede afectar el desarrollo normal del feto o del bebé Si su pareja está embarazada Debe evitar el contacto con el medicamento Debe lavarse inmediatamente con agua y jabón Durante el uso de este medicamento No done sangre Durante al menos 6 meses posteriores Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si ha tenido enfermedad del hígado Presión arterial alta o baja O si ha tenido cáncer de próstata Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta